El sistema digestivo humano es muy complejo y ha evolucionado durante millones de años. Está formado básicamente por el recto, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, el estómago, también llamado gáster y el hígado con la vesícula biliar. El esófago también forma parte de este sistema, así como varias glándulas salivales cerca de la boca. En primer lugar, los alimentos son desmenuzados en la boca por los dientes y luego se mezclan con la saliva con la ayuda de las glándulas salivales. La saliva contiene una enzima digestiva llamada amilasa, que ya empieza a digerir los hidratos de carbono en la boca. Divide los hidratos de carbono en unidades más pequeñas. La mezcla de alimentos con saliva en forma de bola, también conocida como bolo alimenticio, es empujada hacia la garganta por la lengua y, finalmente, hacia el esófago, que impulsa el bolo alimenticio hacia el estómago. La luz esofágica, es decir, la abertura del interior del esófago, es muy flexible, lo que permite transportar bolo alimenticio de diferentes tamaños. El esófago está formado por varias capas. Estas capas se encuentran en todo el tubo digestivo. Las dos capas musculares externas, el stratum circulare, compuesto principalmente por fibras circulares, y el stratum longitudinale, que es un músculo longitudinal, son responsables del peristaltismo. A través de estos dos músculos, el bolo alimenticio puede ser transportado desde la boca hasta el estómago, incluso si la persona está de cabeza. El estómago suele estar dividido en seis zonas. El estómago está compuesto por una estructura similar a la del esófago. Tiene una capa muscular longitudinal en el exterior. Por debajo, podemos encontrar fibras musculares circulares. Además, hay una capa muscular oblicua que recubre la mucosa. En el interior, hay rigurosidades que permiten que el estómago se agrande cuando se consumen alimentos. La pared del estómago contiene glándulas gástricas. Estas producen moco, que es capaz de proteger la pared del estómago del ácido gástrico secretado. El ácido gástrico se produce al oler o ver la comida, pero también las especias y el estiramiento del estómago provocan la secreción, es decir, la liberación de ácido gástrico. Como el esófago no tiene una capa mucosa protectora como el estómago, este y el esófago están separados por un esfínter. Este se relaja cuando se empuja un bolo alimenticio desde el esófago hacia el estómago. Y luego se contrae para evitar que el ácido y los alimentos vuelvan a subir. El jugo gástrico está compuesto, entre otras cosas, por ácido clorhídrico, la enzima pepsina, el factor intrínseco y la lipasa para la digestión de las grasas. Además de nutrientes, los alimentos también contienen bacterias que pueden dañar el organismo. Los componentes del ácido clorhídrico son capaces de destruir las bacterias dañinas. Además, el ácido clorhídrico convierte el pepsinógeno, también liberado por las glándulas gástricas, en pepsina. La pepsina es capaz de descomponer las proteínas en el estómago. Para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado, se necesita el factor intrínseco, que es producido por las glándulas gástricas. La vitamina B12 contribuye a mantener sanas las células nerviosas y sanguíneas del organismo y ayuda a producir el ADN. También contiene lipasa gástrica, una enzima resistente al ácido para la digestión de las grasas. En el estómago, la lipasa gástrica divide un triglicérido en un ácido graso libre y un diglicérido, por lo que el organismo sólo puede absorber el ácido graso libre. La digestión de las grasas es más eficaz en el intestino delgado. A través del jugo gástrico y los movimientos del estómago, que tienen lugar aproximadamente cada 20 segundos, los bolos alimenticios individuales se mezclan hasta formar una masa semifluida de alimentos parcialmente digeridos, El llamado quimo. El quimo no puede entrar en el duodeno al principio, porque hay un esfínter a la salida del estómago. El esfínter pilórico se parece al esfínter esofágico. El esfínter pilórico se abre sólo unos milímetros, por lo que los trozos más grandes permanecen dentro del estómago. En la primera sección del intestino delgado, el duodeno, la bilis y las secreciones pancreáticas se mezclan con el quimo a través de la ampolla hepatopancréática. El jugo pancreático contiene numerosas provenzimas y enzimas digestivas. Para que éstas cumplan su función, es necesario un valor de pH más alto que el del estómago. Por esta razón, el jugo pancreático contiene hidrógeno carbonato de sodio. El hidrógeno carbonato de sodio es capaz de neutralizar el ácido del quimo y producir así el valor óptimo de pH de 7 u 8. El jugo pancreático también obtiene proenzimas. Sólo a través de la enteroquinasa, liberada por la pared del duodeno, la proenzima tripsinógeno se convierte en tripsina, que puede dividir las proteínas y activar otros tripsinógenos. También encontramos alfa-amilasa que ya habíamos encontrado en la boca. Convierte los carbohidratos restantes en maltosa e isomaltosa. Además, la lipasa pancreática es capaz de dividir los triglicéridos en dos ácidos grasos libres. La lipasa gástrica, como hemos visto antes, sólo puede producir un ácido graso libre. La lipasa pancreática puede escindir los triglicéridos de forma excelente, porque la bilis rompe las grasas en pequeñas gotas. Esto se llama emulsificación. Otras numerosas enzimas forman parte del jugo pancreático, pero no se explicarán en detalle aquí. La bilis es producida por las células del hígado y transportada a la vesícula biliar. La bilis se almacena en la vesícula biliar y finalmente se añade a los alimentos en el duodeno a través de la ampolla hepatopancreática. El páncreas también libera jugo a través de la ampolla hepatopancreática. El intestino delgado consta de tres secciones, duodeno, yeyuno e ileon. El ileon continúa en el intestino grueso en la parte inferior derecha del abdomen. El duodeno y el yeyuno tienen pliegues circulares para aumentar la superficie de contacto con los alimentos. Los pliegues están cubiertos por pequeñas proyecciones en forma de dedo llamadas vellosidades. Las vellosidades aumentan considerablemente la superficie. Las vellosidades tienen una longitud de aproximadamente un milímetro. Cada vellosidad contiene capilares sanguíneos y un capilar linfático, que veremos más adelante. Los nutrientes, marcados aquí en verde, son absorbidos por las vellosidades y transferidos a los capilares sanguíneos. Algunos nutrientes, como la glucosa, no necesitan un transportador. Se transportan libremente en el torrente sanguíneo. Otros nutrientes, como el hierro, requieren proteínas de transporte, como la transferrina. Las grasas son transportadas por los kilomicrones, que son lipoproteínas. Los triglicéridos que se transportan están prácticamente encerrados en la lipoproteína. Los kilomicrones y los triglicéridos se transportan a continuación a través de las vellosidades. Cada vellosidad está cubierta por microvellosidades aún más pequeñas. Estas multiplican considerablemente la superficie intestinal. Las microvellosidades absorben los nutrientes y los transportan al interior. La última parte del intestino delgado es el ileón. No tiene, a diferencia del duodeno y el yeyuno, pliegues circulares. El ileón absorbe Electrolitos, como el calcio para la formación de huesos y dientes. Oligoelementos, como el zinc para la producción de esperma y el sistema inmunitario. Vitaminas, como la vitamina B12 para la formación y maduración de los glóbulos rojos. Y el ácido biliar restante, que se transporta de vuelta al hígado a través del torrente sanguíneo. Al igual que en el esófago, el alimento es transportado por el movimiento peristáltico. En cambio, las contracciones de segmentación sirven para mezclar el quimo, que aquí se muestra en amarillo y rojo, para facilitar la visualización del proceso de mezcla. El intestino grueso es más grueso que el intestino delgado. Mide aproximadamente un metro de largo y rodea al intestino delgado. El intestino delgado está conectado al intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Se abre cuando el quimo debe pasar del intestino delgado al grueso. El intestino grueso no tiene vellosidades como el intestino delgado, porque la mayoría de las sustancias digeribles ya se han absorbido en el intestino delgado. Sin embargo, el intestino grueso contiene más bacterias que células en todo el cuerpo. Son importantes para muchas otras tareas, como la producción de vitaminas y la descomposición de la fibra para la producción de energía del cuerpo. Muchas de estas bacterias son una parte importante del sistema inmunitario al eliminar los gérmenes dañinos. A través del movimiento peristáltico, el quimo es transportado desde el colon ascendente, al colon transverso y al colon descendente. En su recorrido por el intestino grueso, se elimina el agua del quimo. Además, se añade moco para la correcta excreción de los residuos. Las sustancias que no pueden ser absorbidas a través del intestino delgado o del intestino grueso permanecen en el recto y son finalmente excretadas a través del ano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!